Hey tú, amante de One Piece, ¿no sabes cómo empezar tu colección? ¿El mundo del coleccionismo te intimida? ¿No encuentras una buena opción y todo se ve carísimo? ¿Pero te mueres por empezar tu colección? Bueno, Nakama, este video es para ti. Hoy te voy a enseñar cómo conseguir tu primera figura de Monkey D. Luffy, nuestro querido capitán, lo más barata posible y con envío gratis. Espectacular. En esta ocasión desde la plataforma de Amazon. Yo soy Mr. Eduardo y en esta ocasión vamos a hacer un contenido un poco diferente. Esto fue sugerencia de mi amigo X-Tops, así que les dejo abajo en la descripción su canal de YouTube para que lo sigan y le agradezcan por este video. Sé que el coleccionismo puede ser intimidante porque no conoces mucho del tema, no sabes de verdad cuánto vale una figura, no sabes identificar si son originales o no. Y por eso mismo te voy a compartir aquí cuatro figuras, no tres como dice el video, sino cuatro figuras de Monkey D. Luffy que podrás obtener directo a tu casa con envío gratis y totalmente originales. Tres son exclusivamente de Luffy. Y el cuarto que te voy a mostrar es Luffy y alguien más. Brutal. Para los que no la conocen, Amazon es una de las plataformas de compra más grandes del mundo. Y tenemos la ventaja de que para varios países de Latinoamérica, la tienda de Estados Unidos hace envíos gratis. Pero esto solo a partir de 35 dólares. Esto significa que para comprar algunas de estas figuras que te voy a mostrar, vas a tener que comprar otras cosas para completar los 35 dólares. Y en este video te voy a mostrar dos figuras por debajo de los 35 dólares. Así que tendrás que comprar otra cosa para que el envío te salga gratis. Y te mostraré otras dos espectaculares donde el envío sí será totalmente gratis y no tendrás que comprar más nada. Todas las figuras que te voy a mostrar en este video son de la marca Van Presto. Ya que por excelencia es la que maneja los precios más bajos en figuras que igual conservan una muy buena calidad. Sé que son ideales para empezar tu colección. Así que vamos a ello. La número 1 es la The Grand Line Man de Monkey D. Luffy de Wano Kuni Vol. 2 de la línea DXF. Acá pueden ver la figura. Es una imagen espectacular, pero eso no nos interesa realmente. La figura es muy bonita. Es de Luffy en su versión de Onigashima. Lo vemos con la capa cayendo y con su mano en el sombrero. Que es esta que yo tengo por acá. Y si se dan cuenta la tenemos por un precio de 26,24. Si está un poquito por encima, originalmente 27,99. Un poquito por encima que en otras marcas. Pero viene lo bueno que es la entrega gratis. Pero si se dan cuenta aquí mismo les está marcando un costo de 11,37 de envío. Ahora vamos a hacer la prueba. La agregamos al carrito. Vamos al carrito. Y nos damos cuenta que efectivamente nos dice. Agrega 8,76 dólares para recibir envío gratis. Si pueden coordinar con un amigo, pueden pedir dos. Uno para cada uno. Y van a obtenerla ambas por 52 con envío gratuito. Esta es la primera. La verdad es una figura muy bonita, muy recomendada. Y la pueden obtener por menos de 27 dólares. En la dos tenemos un tremendo ofertón. Es la King of Artists de Monkey D. Luffy. Como se dan cuenta aquí pueden ver que es la tienda de Van Presto. Quien lo vende así pueden saber que la figura va a ser original. Y aquí podemos ver un poco de detalle de la figura. La verdad es que está hermosa. Una figura muy bonita. Una poza muy dinámica. Lo vemos utilizando Haki. Y nos damos cuenta que en este caso es incluso más económica que la de XF. Nos estaría saliendo por 22,22. Precio original 26,95. Es decir que estamos con un 18% de descuento. Un precio muy bueno. Y además de nuevo nos marca 13,36 de envío. Ahora esta figura no ha salido todavía pero va a estar saliendo el 21 de febrero de 2023. Ya he probado antes y resulta que este vendedor que es el que sale como principal solo tiene una unidad de la figura. Por lo tanto vamos a pasar con uno que cuesta unos centavos más. Y vamos a darle acá para poder verla en el carrito. Luego en el carrito simplemente para obtener ese envío gratis habría que sumar 12,05 dólares. En este caso que podemos hacer adicionar una unidad más. Necesitaríamos pues que un amigo la comprara, ofrecerla como regalo. Y obtendríamos ambas por 45,90 dólares. Un precio la verdad bastante bueno para una figura de esta calidad. Y en el puesto 3 tenemos la grandista de Monkey D. Luffy. También de Banpresto. Como vemos la vende la tienda de Banpresto. Por lo tanto tiene que ser original. Si no la pueden directamente devolver. Que es bastante fácil el proceso. Eso en otro video se los puedo explicar. Pero esta es una figura que se darán cuenta que el precio no es tan barato. Pero lo que tiene esta figura es que es mucho más grande que las otras. Una grandista está alrededor de los 27 a 29 centímetros. Es decir, esta es una figura muy grande. Con buen detalle. Y sobre todo con piezas intercambiables. Que vamos a poder ver aquí. Por ejemplo tenemos esta con la carne y este rostro. Aquí tenemos una foto donde se aprecia un poco mejor la figura. Tenemos acá la otra opción que tenemos que es esta cara. Espectacular. Y podemos hacer incluso esta con la jarrita. Y nos permite incluso hacer un 360 de la figura. No es el mejor 360 realmente. Pero aquí podemos ver que es una figura muy muy buena. Y esta está por un valor de 39.95. Que si decidimos agregarle al carrito. Nos damos cuenta de que el envío es totalmente gratis. Espectacular. Y Nakamas. Esta es creo que la mejor oferta que les pude traer. En la plataforma de Amazon. Que es la The Grand Line Men and The Grand Line Lady. De Luffy y Yamato. En este caso su versión de Wano Kuni. De Luffy. Y Yamato pues es una versión de color un poco menos brillante. La ambas son también de la línea DXF o DXF. Que vimos anteriormente. Pero en este caso es para mí un tremendo ofertón. Porque tenemos a Luffy y a Yamato. Dos figuras independientes por un valor conjunto de 39.99. Tiene un 20% de descuento de su valor original. Aquí en la plataforma obviamente. Que es un valor digamos que la mayoría de las tiendas se encuentra a ese valor. Y como vemos ya aquí el envío nos sale gratis. Si le agregamos al carrito. Podemos ver que solo con esta pieza tenemos envío totalmente gratis. Eso sí a Colombia. Estoy seguro que otros países de Latinoamérica cuentan con estos envíos gratis de Amazon. Pero no puedo asegurar que todos. Pero Colombia sí que lo tiene. Y bien Nakamas para terminar el video. Y como lo prometido es deuda. Hace mucho tiempo cuando tener 5.000 suscriptores en YouTube. Era tan distante. Prometí que cuando llegara esa cifra. Regalaría una figura de One Piece. Así que si ninguna de estas te convenció. Ni siquiera esta. Pues Nakamas entonces déjame a mí regalarte tu primera figura de Luffy. Así es. Tenemos un sorteo espectacular que es. Tu primera figura de Luffy te la regala Mr. Eduardo. Hay solo 3 condiciones para participar en estos sorteos. La primera condición es que me sigas en YouTube, en Instagram y en Twitch. Y esto es muy importante porque tendrás que participarte de las 3 cuentas. La segunda es que comentes en este video. ¿Cuál de estas 3 figuras quieres que sorteemos? ¿Está la número 1? ¿La número 2? ¿O la número 3? Y la tercera condición es que vayas a Instagram y comentes también. ¿Cuál de estas 3 figuras te gustaría ver sorteada? Y tu nombre de YouTube. Así sabré que estás participando desde ambas partes. Y finalmente la próxima semana en un en vivo en Twitch. Estaré revelando cuáles eran estas 3 figuras. ¿Cuál ganó en la votación? Y también revelaremos al ganador de su primera figura de Luffy. Y solo hay una limitación en este concurso Nakamas. Que es que los envíos solo se hacen a Colombia. No necesariamente tienes que ser colombiano ni vivir en Colombia. Pero la figura tendré que enviarla a una dirección en Colombia. Ya que enviar internacionalmente de Colombia es muy difícil. La verdad no me lo puedo costear. No siendo más Nakamas les recuerdo que este video fue idea de X-Tops. Así que vayan a seguirlo. Ya que gracias a él hice este video de Consiguió tu primer Luffy. No te olvides de seguirme en todas mis redes para que participes. Dale like a este video si te gustó. Nakamas también les dejo obviamente los links abajo. Para que puedan comprar las figuras que les mencioné en este video. También les dejo por acá una encuesta. Para que me digan con qué personaje quieren que hagamos otro video como este. Puede ser Zoro, Sanji, Usopp o Nami. Pero igualmente lo puedes también comentar abajo. O dejar otro personaje del que te gustaría que hiciéramos un video como este. Y finalmente Nakamas espero que les haya servido mucho este video. Y por acá les dejo un video de las mejores figuras del 2022. Les dejo el video de donde compro mis figuras. Y les dejo un video de mi colección. Hasta la próxima.